¡Suscríbete al canal! Donde se enfrentan los dos y Max Kellerman les hace algunas preguntas. En algún momento Max Kellerman le comenta a ambos boxeadores que siente el ambiente muy tenso. Y de repente Julio dice, sí, es que es una buena pelea y demás. Y de repente él dice, bueno, hay respeto entre ustedes dos. Y de repente sale Julio César Chévez y uno le dice, yo respeto a Canelo porque es un buen peleador, pero no es el gran peleador que él cree que es. Y de repente aparece Canelo y le dice, no, espérame, yo a ti no te respeto. Porque tú le has hecho daño al boxeo. Has tratado mal al boxeo. Has hecho muchas cosas malas que no necesita el boxeo. Y de repente empezó ahí, dime si de repente es importante. Hasta que de repente se soltó una apuesta. Se suelta la apuesta porque Canelo señala a Julio César Chávez Jr. Y le dice de alguna u otra forma que él acaba de mencionar a algunos medios de comunicación que él lo podía noquear en ocho rounds. Que tenga valentía y que se lo diga en ese momento. Y entonces Julio recompone y dice, sí, te voy a noquear en ocho rounds. Y de repente Canelo se levanta y le extiende la mano y le dice, ah, sí, pues apostemos las bolsas. En ese momento se generó la apuesta. No hay otro medio más. Realmente ahí surgió en ese enfrentamiento de la cadena HBO. Que siempre los hace para sus tradiciones. Sea Pacquiao, sea Mayweather o la pelea que ellos hayan contratado. Lo que me queda perfectamente claro es que esto ha generado un vuelco total. Yo platicando con Canelo y platicando con el Junior. Aceptaron la apuesta. Pero no tiene un estimado claro. Canelo dice que tiene que hacer un contrato para la apuesta. Yo le pregunté al Junior. Dice, quisiera ir a un asunto de caballeros. Que él va a apostar, pero incluso por la de Canelo. Que es una diferencia casi al doble o tres veces más de lo que va a ganar Canelo a lo que va a ganar Junior. Y eso ha generado un vuelco total. En Houston me parece que hay varios ganadores y varios perdedores. El primer ganador, en este caso, por la vestimenta, por cómo se siente, por cómo se desenvuelve. Sin duda es Canelo Álvarez. Lo hace bastante bien. En el caso del Junior, me parece que ya le ganó en la mente a Canelo Álvarez. Ya se le metió, ya lo hizo enojar. Canelo estaba molesto, estaba tenso. Y del otro lado, un Junior más complaciente, más inteligente. Creo que le ganó el primer duelo desde que estuvo en México y llegó tarde a la primera cita. Porque Canelo estaba molesto. Sintió una falta de respeto. Cada quien juega esta pelea como quiere. Pero creo que las cosas se están poniendo calientes. Mañana estaremos también desde Los Ángeles platicando de todo este ambiente. Veo nervioso a un hombre como Oscar de la Hoya. Me acerqué con él, lo platiqué y me dice, mira, no es que esté preocupado por Julio, pero yo sé que Julio es un tonelaje mayúsculo. Y si él se recupera, va a ser la primera vez que Canelo va a enfrentar a un hombre muy grande. Me dice, pero confío en Canelo. Canelo todo lo que lo hace, lo hace bien en su justa dimensión y contra los hombres que ha boxeado. Entonces creo que verdaderamente tenemos tiro. Hay tiro, cómo no, en la casa del boxeo. Y verdaderamente me parece que hoy en Houston, Texas despertó el ambiente, despertó la dignidad, el honor, el duelo como tal entre dos mexicanos. Que espero, fíjense, que mi filosofía es después de ver a estos mexicanos boxeando como lo están, como estamos queriendo ver los que suceda, puede generar una unidad importante. Porque aquí en Estados Unidos sí empieza a sentirse un ambiente también tenso en contra de los mexicanos. Que ya les estaré platicando más adelante. Por lo pronto, les mando un abrazo gigante y nos mantenemos en contacto, amigos de la casa del boxeo.